El Club Deportivo Estepona juega mañana en Ciudad Real el partido correspondiente a la tercera jornada de liga en el grupo cuarto de segunda federación. Se enfrentará al Club Deportivo Manchego a las 7 y media. Los de Javi Sánchez llegan a este partido con la moral muy alta tras ganar los tres primeros puntos en la pasada jornada en casa en un complicado partido ante uno de los candidatos al ascenso, el Águilas Club de Fútbol. El equipo llega bien, al final tener una victoria te da una inyección de confianza importante y se trabaja mejor durante la semana. Todo eso teniendo en cuenta que jugamos sábado y la semana es más corta, pues perfecto, perfecto y el equipo en buenas condiciones y con confianza. Para el entrenador del Estepona será un partido muy especial ya que la pasada temporada entrenó al Manchego, ya que el equipo ha asegurado que dan pocos jugadores en la actual plantilla. Es un equipo muy nuevo, es verdad que sí que hay un número de jugadores que ya tuve yo la temporada pasada, pero bueno, es un equipo muy nuevo, con un cuerpo técnico diferente, que plantea cosas diferentes, un estilo de juego muy definido, les gusta dominar, quieren dominar los partidos, quieren tener posesiones, corren riesgos, bueno, parece que insisten mucho sobre esa propuesta a pesar de que a veces les cueste situaciones de peligro, pero bueno, creo que es un equipo que si le dejas dominarte y si te dejas que se sienta cómodo en el campo, tiene mucha calidad y te puede generar muchas situaciones de peligro y sobre todo incomodarte en cuanto a ese dominio que pueden tener sobre ti. También será un encuentro especial para el portero del Estepona, Diego Nieves, ciudad-realeño, que conoce muy bien al rival del sábado. Sabemos que es un partido muy duro contra un rival muy duro que viene después de dos partidos sin ganar y bueno, sabemos que va a ser bastante duro y vamos a ir a por los tres puntos. Y yo creo que nos vamos a enfrentar a un equipo muy serio que va a jugar su primer partido en casa, aunque juguemos fuera de su estadio, pero seguramente estén arropados por mucha afición suya. Y bueno, yo creo que al final va a ser, como ya he dicho, un partido muy serio, disputado y que se lo puede llevar cualquiera en cualquier acción porque, ya te digo, va a estar disputado en las dos áreas. Tras las dos primeras jornadas de Liga, el Estepona se encuentra en la mitad de la tabla en el noveno puesto con tres puntos, mientras que su rival del sábado, el Manchego, es penúltimo con dos derrotas en los dos primeros partidos de Liga.